El día de hoy vamos a probar todos los juegos secretos de Google Desde el mítico juego del dinosaurio o ser Pac-Man Hasta el juego más secreto que verán Hasta el final de este video Para el primer jueguito secreto Tan solo tenemos que venir aquí al buscador de Google Y vamos a buscar la palabra Snake Game Juego de serpiente Y aquí está Vamos a jugar el mítico jueguito Que ya saben cómo funciona Nuestro objetivo es ir comiendo estas manzanas Y nos vamos a ir haciendo cada vez más grandes Nuestra cola va creciendo Y por ende se va haciendo un poco más difícil sobrevivir Pero no importa Porque yo soy un tremendo tryhard de este juego secreto de Google Yo la verdad es que ya sabía que existía este jueguito Pero puede ser que para la mayoría de ustedes Pues sea nuevo Entonces ya les dejé la manera en la que lo puedan encontrar Ya mi cola está siendo cada vez más grande Tenemos 12 puntos Ahora sí ya podría estrellarme Mira podemos hacer aquí como un pequeño rectángulo Pero no Yo quiero más tamaño Necesito ser por lo menos 25 de grande Para pasar al siguiente jueguito secreto Que el siguiente Todos deben de conocerlo Es un juego mitiquísimo Bien Llevamos 21 Agarramos la manzana 22 Uy esta está aquí cerquita Bien No choqué 24 Y la última manzana Para que pasemos al siguiente jueguito Bien ¿Qué pasa si me estrelló contra la pared? A ver Voy Quien no conozca Al dinosaurio mítico La verdad es que no tuvo infancia Este era el típico juego Que te ponías a jugar ahí en Google Cuando se te iba el internet Esto es muy sencillo el juego Básicamente es brincar Esquivando esos cactus Y también nos podemos agachar Pueden ver Ahí bailamos Abajo Abajo Toma Ay Choqué Espera Yo necesito ir más lejos Tengo que llegar más lejos Para la sorpresa Porque este juego de T-Rex Todos los conocen Pero Hay una versión secreta Muy desconocida Que la mayoría de gente Ni siquiera sabe Cómo se ve Bien 200 Mira, mira, mira Ya llegaron los primeros ahí animales Vamos Brinca, brinca Perfecto Aquí nos agachamos Escribamos la primera ave Creo que también en este juego Se podía hacer de noche y todo Pero tienes que avanzar muchísimo ¡No! ¿Por qué me pegó eso? ¿Alguien sabe si este juego tiene final? Imagínate ¿Cuánto tiempo tendrías que estar? ¿Como 10 años aquí jugando y brincando Para tener algún final? Yo creo que es infinito Pero bueno Cambiamos A la versión secreta En 3 2 1 ¡Pum! ¿Estás viendo esto? Ahora está en 3D Mira, puedo brincar Toma Brinco los cactus Me agacho Brinco Agacho 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 Y ahora cactus Brincamos Se ve súper mejor este juego en 3D Y es totalmente increíble Que mi computadora Lo esté corriendo Solamente abriendo el Google Bien, 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 bien Vamos a intentar llegar A los 1000 de puntuación Vamos apenas por los 300 Vamos bastante bien No debería ser un problema Todo es sencillo Son cactus normales No se ha complicado nada Vamos, vamos Estamos a la mitad de nuestro camino Uy, se está haciendo de noche No me lo puedo creer No veo nada ¿A quién se le ocurrió hacer eso? ¡No! Choqué Una F en los comentarios Por mi dinosaurio Que no llegó F por el dino Y se volvió a morir Mira, tiene el ojo ahí todo sorprendido Para el tercer jueguito prohibido Sí, estoy intentando hacer con mi mano un 3 Pero mis dedos no funcionan No puedo hacer un simple 3 Vamos a tener que volver a Google Y aquí vamos a escribir esta palabra Donald Bug Cricket Le damos a Enter Y es este primer link ¡Pum! ¡Ya se transformó todo! ¡Mira! Somos como... ¿Qué animal es este? Es un grillo Que está como con un bate Y creo que estamos jugando No al béisbol Sino al cricket Dice que le aprieta aquí abajo Así que... Toma Que me empiecen a tirar aquí Viene la pelota ¡Y ¡Tum! ¡Le damos! ¿Y de esto trata? Hice dos puntos Me tiran otra ¡Oh! ¡Perfecto! ¡La saqué del estadio! ¡Esto es un home run! ¡Vamos! ¡Ocho puntos! Este juego es muy sencillo La verdad Son caracoles Que me están tirando las pelotas Y yo tengo que ¡Pum! Pegarle ¡Ay! Pero qué mal tiro Vamos, vamos ¡Tíralo otra vez, caracol! ¡Pum! ¡Ahí está! Esta va para afuera del estadio también Somos los mejores grillos en el cricket Quiero que me comenten Si conocían este juego Así, con la verdad Porque es que Yo ni siquiera sabía de la existencia De todas estas cosas secretas Que tenía Google ¡Y vamos! ¡Para afuera! Le voy a pegar una vez más a la bola Y ya con eso Nos vamos a otro jueguito secreto ¡Pum! ¡Bien! La volamos Siguiente juego El juego que viene Tiene que ver con la navidad Tenemos que escribir Santa Tracker Y nos vamos al segundo link Esto trata De ver En cuánto tiempo va a llegar La navidad Faltan 117 días Es poquito Pero siguen siendo muchos días Ya quiero que me traigan regalos Sigue a Papá Noel Explora, juega y aprende Con los elfos de Papá Noel Durante todo diciembre Bueno, esto no es diciembre Lo estoy grabando aquí Apenas en septiembre Pero bueno Vamos a darle a jugar Y veamos de qué trata ¿Una barbería? Pero, Santa ¿Por qué tienes tanto flow? ¿Te puedo dejar pelón? Mira, mira, mira Vamos a dejarlo pelón Ven, Santa Te voy a pasar la máquina Por arriba Y toma Ahí, sin pelo Y ahora La barba también Hay que quitarle todo Te voy a dejar Con un peinado Bien fresco Vas a querer Jamás regresar A la barbería Listo Así Lo dejamos con algunos pelillos Por ahí Para que se vea como juvenil El look Y se los voy a pintar Aquí De rojo Unos poquitos de rojo Ahí está No ¿Te ves? Facherísimo No sé ustedes Qué calificación le dan A este Santa Pero yo sí le pongo Un 9 de 10 Creo que esto tiene Más minijuegos Vamos a abrir aquí Y Ay, no Pero ve Cuánta cantidad De jueguitos Hay aquí Vamos a probar El elfo propulsado Tenemos que ir atrapando Aquí arriba Los regalos ¿Verdad? Sí, ¿no? Aquí agarro regalo Agarro más tiempo Agarramos otro regalo Eso rojo de adorno Creo que no lo tengo que agarrar ¿Verdad? Ah, no, mira Sí, tengo que agarrar todo Yo pensé que me iban a tirar bombas Pero ¿Qué tecnología tienen los elfos, eh? O sea, todavía no es Navidad Y ellos ya tienen jetpacks No me lo puedo creer ¡Uy! ¡Uy! ¡Carbón! Mira Ay, me dio No me lo puedo creer Yo que lo quería esquivar ¿Ustedes ya tienen pensado ¿Qué le van a pedir a Santa? Si sí, coméntenlo Igual Ustedes súper anticipados Todavía faltan como tres meses Y ya tienen pensado su regalo Yo tal vez le pediría Igual yo un juego Para la Play 5 ¿Cuál juego? No tengo ni idea Pero sí Un juego ¡Hola! Y ese adorno que tiene pichos ¡Me quieren matar! Creo que esto se acaba con el tiempo ¡Uy! Me dio la bola Esto se va a acabar en 15 segundos ¿Y el cielo? ¿Por qué se puso así como de color rojo? ¿Acaso está atardeciendo? ¿O por qué así? ¿Quién de la partida? Probemos otro más El elfo de altos vuelos Somos un elfo Que parece que somos como un espía, ¿no? Si le picamos al espacio ¡Oh! ¡Tenemos que tirar los regalos aquí adentro! ¡Toma! Hay que tirar regalos en las casas Bien, bien Ahí Regalo repartido Vamos Está muy difícil atinarle No te voy a mentir Muy difícil atinarle En este jueguito secreto de Google Pero Quédense al final Porque el jueguito último secreto De verdad No se lo van a esperar Mientras yo me quedo aquí repartiendo regalitos Vayamos Al siguiente jueguito Si escribes Pac-Man Este personaje famoso de aquí amarillito Todos lo conocen, creo Te aparece Este jueguito de aquí Y le damos simplemente al botón de jugar ¡Y listo! Y de hecho Quiero que se den cuenta que dice Google Aquí escrito entre las paredes ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno Nosotros somos esta cosita amarilla Y tenemos que comernos Todas las bolitas que hay en el mapa Lo cual está muy sencillo ¿Por qué? Ahora con eso que agarré Me puedo comer a los fantasmas Ellos no me comen a mí Ven para acá Toma Me lo comí Ven para acá Toma Me lo comí también Perfectísimo Uy Se me acabó el poder Bueno No importa Ya tenemos casi toda la parte de la izquierda despejada Hay que tener cuidadito Esa bola no la voy a agarrar por ahora Y ahora sí la agarro Y ya creo que tenemos Más o menos la mitad de mapa Terminado Cuidadito Me vengo por aquí abajo Hay que ir limpiando esta zona Agarramos las cherries Uy Cuidado que me encierran Uy Cuidado que me encierran Por arriba, por arriba, por arriba Me falta la mitad de mapa Ya me falta bien poquito Con esto puedo acabar Me falta esto y acabé Me lo pasé Me acabo de pasar el Pac-Man Soy buenísimo ¿Y ya? ¿Se repite el juego? ¿No me van a dar ninguna recompensa? Mínimo Me merezco un like Por habermelo pasado Todos por favor Ayúdenme con un like ¿Cuánto a que no se sabe En este siguiente juego secreto? Si escribimos Isla de los campeones Podemos entrar a un jueguito Muy interesante Y vean Vean que hermoso se ve esto Aquí Google arriba Un gatito Y hasta con animación y todo No me lo puedo creer Nosotros somos Ese gatito de aquí Y vean Nos podemos ir moviendo Esto para ser de Google De verdad es que me sorprende demasiado No podemos ir para arriba Una pared te bloquea la salida Ok Creo que tenemos que entrar aquí abajo Y miren Aquí abajo es como para que juguemos Si quieren que juegue Pues voy a jugar aquí Ni modo Tenis de mesa Tenis de mesa Ping pong Tres Dos Uno Ay cuidado Ay cuidado Toma Se la devolvemos Ey pero esto es un dos contra uno Toma les metí punto Estoy en super desventaja No 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 Toma Otro punto que les meto Un punto más y gano Tengo mi poder No no Quiero utilizar mi poder No pude Tienes más fuerza de lo que parece Puede ser La elegida ¿Qué? ¿Soy mi nita? Los siete campeones de los deportes Encuentra los arcos rojos Para desafiarlos O sea Me debo de convertir en el deportista supremo Derrótalos Y restablece el equilibrio en la isla Este es mi camino ninja Es mi desarrollo de personaje Y ya tengo la isla abierta Oh Veamos que hay por acá Esto es escalada ¿no? Si, si, si Vamos a jugar un minijuego de escalar A ver Entremos Veamos como se escala Vamos con trece ¡Wow! Ok, ok, ok Tres Dos Uno Pero como trepo Soy un gato Ok, brinca Brinca Perfecto Brinca Está muy fácil, eh La verdad Lo malo es que están tirando como vuelan De nieve me dio Ay, me tiraron hasta acá Ay, no, 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 no Hasta Uf Este de ir escalando La verdad es que no me gustó tanto No, 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 no Uf Regresé hasta abajo Soy malísimo escalando Ya no quiero escalar Mejor probemos otro deporte Ah, miren Ya entendí Estos monumentos Tienen el minijuego Esto es de arco Aquí hacia arriba Que fue hacia donde fuimos Está lo de escalar Ok, a ver Vamos a probar arco Y llegamos A ver Vamos a desafiar mi puntería Mira, mira Ese gatito somos nosotros Toma Tiró la flecha Y le dio un hambre Pero que puntería Tres Dos Uno Ok, Chuy Muévete por aquí abajo Mira, aquí está el otro Contra el que estamos peleando Dale, Chuy Tienes que disparar más rápido tus cosas A la dinamita creo que no le tenemos que dar Porque vamos a perder puntos Ay, uy Que tiro No, él me va ganando ahora Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Seis Cinco Le voy ganando como por mil puntos Dos Uno Bien, le gané Easy peasy Lemon squeezy Tu mamá en bici Sí, mira Gatito Gatito baila insano Gatito insano Eh, nos dieron el primer pregamino Eso significa Que ahora Solamente nos faltaría Por terminar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me faltan seis Ay, no Si quieren que siga probando este jueguito Todos Suscríbanse al canal y comentenmelo Y no lo pasamos Hacemos todos los minijuegos Mientras vayamos Al ultra mega super duper juego secreto de Google Que si este les gustó El siguiente Ni se lo van a poder creer Si escriben Magic Cat Academy Les aparece este juego de Halloween de 2016 Ya tiene bastantito tiempo Probémoslo Vence al fantasma dibujando su símbolo Ok, tenemos que dibujar una línea horizontal Así mero, como lo marca Y listo, lo vencimos Y ahora dibujamos una línea hacia arriba Bien, 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 bien Nivel uno Tenemos cinco vidas Ok, así Toma, toma Nadie se va a acercar a mí Toma Toma Este jueguito Es súper relajante Uy, una nueva figura Hacemos esto Hacemos esto Para abajo Todos muertísimos Literalmente si me siento como un mago Ala, ala, ala ¿Y este por qué tiene lentes así? ¿Qué es esa combinación? Así 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 Oh my god No Y se fue para atrás Así 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 Ay No, pero ya, por favor Morite Ay Bien Ese estuvo complicadísimo Vamos gatito Enhorabuena Eh, nos fuimos a otro lado Ahora estamos en la cocina Nivel 2 Hay que ponerle un nombre al gatito Que está bien bonito ¿Qué nombre se les ocurre? Coméntenlo ¿Cuántos hay aquí? Yo creo que tiene cara Como de ser chispas Por ese rayo Que acabamos de convocar Uy Aquí está el enemigo Es una taza Estos son siempre los que tienen aquí Súper difícil para vencerlos Eh, abajo, abajo, abajo Eh, amarillo, verde, azul Eh, ya ni sé qué color estoy diciendo Aléjate tú, tazo No me vas a convertir en una sopa Lo vencimos Qué grande, chispitas Si quieren que saquemos una parte 2 De los juegos secretos de Google Coméntenlo Porque yo tengo muchísimos secretos Como por ejemplo Esto de aquí Que se convierte en todo agua Pum Se va para abajo aquí el buscador Y los peces se lo empiezan a comer Y se va a terminar aquí en el fondo Y mira todo el agua que está saliendo Ah, coméntenme si quieren una parte 2 De los juguitos secretos Y espero no hayan conocido todos Vayan a jugarnos Que están bien entretenidos Por aquí te aparece otro video Que te va a gustar mucho Adiós